El escritor chino Wang Meng señaló en una charla en Santiago que los chinos tienen una forma holística o integral de pensar que los hace muy peculiares. La escritura china tiene sus propias características, formas, fonéticas, estructura y también lógica, y de esta forma la estructura ha formado en los chinos una peculiar forma de pensar, señaló el también exministro de Cultura de China en la charla titulada China, Tradiciones y Modernización, organizada por el Centro Regional de Institutos Confucio para América Latina. El escritor asiático destacó que China es un país único en el mundo, con grandes tradiciones y sigue con mucha vitalidad, sobre todo en las últimas décadas, pero que también ha vivido grandes desarrollos. La escritura y lengua china también es diferente a la del resto del mundo, con el gran maestro Confucio como representante que vivió hace más de 2.500 años, confirmó el creador. Para el escritor, que es autor de más de 100 libros entre novelas, cuentos y relatos, la condición humana es buena, innata y natural, y recíprocamente estas características son propias del ser humano. Wang Meng destacó que la palabra china tiene una gran importancia más allá del lenguaje y destacó en torno a los conceptos metafísicos que la rodean, como su vínculo con el cielo, la conexión con la tierra, la sabiduría y el entorno. El autor precisó que el materialismo, el espiritualismo, la filosofía, la virtud y la política se unen en una cosa, como la esencia holística del ser humano, es decir, el todo considerado algo, y metaforizó con la importancia que los chinos le dan al jardín o a la comida. Muchos extranjeros dicen que los chinos no tenemos fe o creencia religiosa, pero no, los chinos tenemos creencias. Esa creencia es la unión de Dios, la humanidad y la naturaleza, enfatizó el loado escritor. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua.